Música 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 Y hola granitos como estan? Bienvenidos a un nuevo video haciendo una casa En minecraft Si amigos Bueno amigos Como vieron el titulo vamos a andar en una casa Y yo siento que lo voy a hacer Acá arriba en la montaña Está arriba de mi cabeza Si amigos Ahorita regreso Bueno amigos ya llegue No se porque hay bloques flotando Pero lo primero que voy a hacer Va a ser Talar madera Si amigos Vamos a talar maderita Uy tengo el volumen muy alto Tengo el volumen muy alto amigos No se como los cansen a escuchar ustedes Pero ya lo voy a bajar un poco mas Bien Vamos a Con la maderita 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 Si amigos Si 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 Ahorita la pausa un poquito amigos Cuando ya tenga mucha madera Bueno amigos Como vieron Ya tengo mucha madera Tengo 21 Bueno amigos Lo primero que vamos a Intentar hacer Va a ser Esta amigos Va a ser esto Vamos a hacer Más madera Que hay que quedarnos Una vez de crafteo Obvio Y muchos palos Para la Para la madera Bueno amigos Va a ser Hay que Buscar nuestro Nuestros dedos amigos Pero 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 Hay que hacer Buscar el lugar Correcto Para Uy Que le pasa a la tierra Alla Hacer nuestro lugar Correcto Como les dije Que va a ser allá En la montaña A mi me gusta La montaña Porque ya Neva Osea va a nevar Uh Carbón Ya nos ahorramos El carbón Amigos La más acá abajo Si amigos Dejen tu like Y suscríbanse Si amigos Dejen tu like Bueno bueno A ver si No me encuentro A ver si me encuentro Unas cabritas Unas cabritas Amigos Amigos Chicos y chicas Que hay aquí Uh Amigos Vamos a seguir Buscar una vida de amatrices Y poner todas las amatrices ahí Bueno Sería un buen amigos Mis amigos También voy a hacer un puente Para Uh Se ve todo Todo está verde amigos Uh Que bonito ¿Dónde haremos nuestra casita? No entiendo que la voy a hacer por acá ¿Qué les parece amigos? Bueno amigos Voy a a aplanar esto A ver Bueno amigos Ya aplané Ahora lo importante Es traer una madera Miren amigos Aquí me encontré Aquí podemos hacer como un campamento amigos A mi me gusta Está bonito Si amigos Ya no hay nadie que me está ayudando a hacer la casa Amigos Como mi hermano No tiene teléfono todavía Y yo pues uso su tableta Esta gran estaría usando Estoy usando la tableta Porque es mi tableta amigos Amigos ya vieron mi banner Dejen en los comentarios el 1 al 10 ¿Qué tal les quedó? Porque a mi me No sé como me quedó amigos Pero ustedes Dejen en los comentarios Como me quedó el banner Porque si me costó Si me costó hacerlo Aunque ustedes digan que está feo Pero me costó hacerlo amigos Me tardé como unos 30 minutos Si amigos Ustedes creen Lo que se dura en el banner Si quieren saber donde dice el banner Pues Si aquí lo estarán viendo en pantalla Se llama Pixel app Si amigos Este Hay que cortar madera No hay que hacerlo madera amigos Así como Normal Así como Vamos para hacer nuestras espadas No Porque tenemos que hacer el techo Ay que pasó Se volvió Se me está buggeando la pantalla amigos Se me está buggeando la pantalla Bueno amigos Lo voy a pausar Perdón por hacer muchas pausas Ya vengo amigos Bueno chicos Ya terminé con seguir madera Tengo 37 Si amigos Me viene hasta acá para abajo Tengo hambre Tengo hambrecita Si amigos Tengo mucha hambre Madera Madera para el de este Acá no? De acá Ah no No Verá Ya mira Todo esta Pero yo creo que me van a poner acá amigos No Pero yo creo que me van a poner acá amigos Si bien valen lo que hice Bueno amigos ¿Dónde van a ser las puertas? Siento que van a ser aquí amigos Primero vamos a Vamos a ver si lo voy a dejar con pura tierra ¿Tengo hambre? Ya se viste que Regulamente Regulamente Matar una vaca A ver vaca Gracias Una cabra ¿Me hará daño? ¿Me corretearía? A ver Vaca No, no Estoy yo diciendo que era vaca Y es cabra Ya tengo la comida Bueno Mínimo ya tengo para esto Bueno amigos No sé No sé No sé No sé Va a ser la puerta Así Acá Dos Tres Uno Dos Tres Tres Cuatro Vamos a ver la de cuatro Uy Uy Casi me ha caído Cuatro A ver amigos Ahora aquí va a ser una ventana Uno Dos Tres Amigos Uy Aquí sí estaría Uy amigos Miren cómo va a quedar la casita Parece como casita de campaña A ver amigos Acá Amigos A ustedes ya les llovió Porque aquí donde vivo Ya llovió Ya ha llovido Porque estamos en el mes de junio Uy Uy Qué bonita casa Me va a quedar Uy Pero me gustaría más bien hacer esto Migos Romper esto Y Esto Amigos Para decirles que va a haber dos partes Construyendo la casa ¿Cuánto llevamos? Sí Híjole Y tanto Y lo que me hice Comenzo En conseguir madera A ver Una acá Y otra igual acá Tres 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 Amigos Miren una cabra Se quiere meter Una yegua Ah no Es una llama Las yeguas son como caballos No sé Ah yo nunca he visto una yegua Ni las he buscado Ni tener las yeguas Yeguas Es como 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 si fueran casi los caballos Pero no Uy amigos Miren como va quedando la casita Aquí Ocupamos One Two Three Four Amigos Y después ¿Qué vamos a hacer amigos? Bueno pues Otro de acá Híjole amigos Yo siento que no me va a alcanzar la madera Bueno amigos No importa Yo puedo ir ahorita a buscar Este Uy Más 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 larga Más larga Más larga Dos Y De aquí Este Amigos Yo siento que así Ya Ay Tengo que romper Bueno amigos Voy a avanzar un poquito En lo que ya tengo la madera Y rompo estos Dos tabloques De Estos Estas dos maderas También Amigos Bueno amigos Ya regresé de madera Yo tengo 30 Más de 38 Más de 38 Tengo 38 Pero me Esto Me atreve Esto va a ser de dos pisos En esta casa amigos ¿Qué les parece? Dos pisos Y si amigos Y el techo ¿De qué será? Pues de pura piedra ¿Cuánto menos me voy a atrever Haciendo Esto amigos Híjole Una eternidad Ya que yo a ver Estoy stretto Para hacer casas Y a veces No amigos Como es una de la nieve Pues Me Intente hacer una de la nieve Y pues Miren amigos Si me está quedando Y nunca había Hecho una de esas De la nieve Pero hasta ahorita Que me salió Pero bueno Salió la pena Pero era Buena Amigos Voy a hacer esta casa Bueno, bueno, bueno Pero a mí me gustó Hacerla Está quedando bonita Ahorita que termina Que finalizo el video Amigos Porque sí Porque ya Me acabo de matar Unas vacas Me acabo de matar Una Una vaca Y ahorita Escuché que Por aquí Uy Se me está trabando Amigos Se me está trabando Pero bueno Amigos Vamos a seguir Haciendo Este techo Sí amigos Este Vamos a acá Hacer esto Pero bueno Ahí me equivocé otra vez Amigos Ya tengo mucho Hombre No me tomé dos Pero es Lo más importante Es hacer esto Ahí se me cayó El de este Bueno, bueno, bueno Sí amigos Ay Casi me voy a comer Papas Y Esa carne Es una Pero bueno Te tengo un cuero Pero ahora me falta mucho Para hacerme una armadurita De cuesta Aquí va a ser Amigos Una Toda esta techo De pura Pero pura Madera Toda será la escalera Para subir Obvio que aquí Obvio que aquí Amigos Aquí voy a dejar A ver amigos 18 18 Y como me sobró No Esto lo tengo que guardar Lo tengo que hacer Un cofre Pero ya Luego Ya para el otro video Ya me hago el cofre Ahorita Nada más Hasta que se me termine La madera Amigos Se me va a acabar Amigos A ver amigos Sí Bueno amigos Ya termine esto Pero bueno Hay que Valió la Ay Amigos Que voy a gastarme Esta madera Y luego voy a buscar Más 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 Amigos Yo me puse La pantalla En todo Negro Pero amigos Ustedes vieron Todo estaba Negro Negro Así que Pasó Pero bueno Son Gracias Ay No siento A ver A ver A ver A ver La madera Más Más Madera Más Más Tengo Más Bueno 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 Amigos Hay que hacer Esto No 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 Se preocupéis No Se preocupéis Porque Hay que hacer Cuertas Hay que hacer Todo Voy a hacer Esto Amigos Sí Amigos Van a hacer Esto A ver Si me puse La pantalla Negra Amigos Bueno Que me Está Sucediendo Yo creo Que me voy a volver Vamos Vamos a Volver Entonces Quiero bueno amigos ya termine de poner el techo, ya casi acabo hay que quitar la nieve y ir al segundo piso pero eso lo dejaremos para el siguiente video bueno amigos hasta aquí el video de hoy, no se olviden de dejar su like, suscribanse amigos, adiós amigos, cuídense ni coman saludable, obvio amigos, obvio que la fe nunca se me va a olvidar, adiós amigos, cuídense ni coman más saludable que lo saludable, adiós